Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, estimadas amigas, estimados amigos, bienvenidas, bienvenidos. Boleto de Lotería, junto a Camila Schuller. ¿Cómo te va, Camila? Muy bien, Sergio. Feliz de acompañarte en este sorteo de Boleto de Lotería número 2470. En este día, domingo 11 de septiembre de 2022, en que saludamos a nuestro notario, don Luis Salamanca Estrada. ¿Cómo le va? Buenas noches. Nuestro notario, previamente al sorteo de hoy, ha certificado en acta las balotas que vamos a utilizar en cada una de las tomblas de este sorteo, 2470 de Boleto de Lotería. ¿Correcto? Listo para comenzar, señor notario, le invito a tomar ubicación. Son las 23 horas con 40 minutos y comenzamos a buscar los números del premio mayor de Boleto de Lotería. ¡Mucha suerte! Bien, estamos listos ya para comenzar a conocer los números del premio mayor. de Boleto de Lotería. 7, 2, 8, 0, 5. Bien, vamos a reiterar los números del premio mayor de Boleto de Lotería. Ponga atención. 7, 2, 8, 0, 5. Bien, ya tenemos la primera terminación que es el 5 y comenzamos a buscar de inmediato la segunda terminación, que le vaya muy bien. Segunda terminación, 1. Bien, buscamos ahora la tercera terminación. Bien, mucha suerte. Tercera terminación, 9. Bien, estamos ya llegando casi casi al final de nuestro sorteo de esta noche porque queda algo muy importante. Cami, cuéntanos. Por supuesto, tenemos que felicitar al feliz ganador o ganadora de nuestro círculo dorado que jugó el entero 13.144, vigésimo 12. Y ahora sí nos despedimos, ¿cierto? Claro que sí, pero antes les recordamos que cualquier información adicional que necesite, si quiere jugar online, debe ingresar a nuestro sitio web www.lotteria.cl. Además, les recordamos que pueden revisar los videos de los sorteos en www.sorteosenvivo.cl y en el canal de YouTube de Lotería de Concepción. Estimadas amigas, estimados amigos, estamos llegando así al final de nuestro sorteo número 2.470 de Boleto de Lotería, correspondiente a este día, domingo 11 de septiembre de 2022. Esta noche con nuestro notario, don Luis Salamanca Estrada. A las 23 y 43 minutos nos vamos. Que tengan buenas noches. Chao, chao.